Hola amigos, buenas tardes o buenos días, no se esperaron a ver este vídeo desde ya Bienvenidos, bienvenidos sean ya, pues ahí están mis hermanas, miren Ahí está Glenda, ahí está Tania No saluden mucho porque se va a amontonar todo Y ahí está Mari No se amontonen mucho Miren, ahí están las deliciosas carnetas Carnitas de Tania Ellos son los huesitos ricos Miren, de aquí están los chicharrones Vamos, que maldios, apenas, ahí está Mir Como 50 libras de chicharrón, digo yo Al ver nada Bueno pues, están deliciosos, miren Para comer con frijoles crujientes, crujientes Ustedes ya mero se ponen hasta allá, al otro terreno No, yo por la nena Alegrense que es el último día del año Uuuu Uuuh Bien hondo tu río Aprovechen Una mis cubata Para hacerle agua luego Solo hablé de tequila Tranquila 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 Y pues miren, ya las carnetas Ahí falta todavía que le echen Ah, sí Aquí le vamos a pagar lo que es la pura La pura carne La pura carne Y entonces le deja caer la cebolla Chile Y hasta la carnita Lo que pasa es que como por el hueso pues Que se sufría Aquí no se apartó Que posta Que tortillas Nada Todo va junto Todo va para adentro Todo va para adentro Todo va para adentro Sí porque ya Para adentro Y ahí se va a disfrutar Ay, van a hacer carnitas Para el 24 de tamales Para el 24 no se grabó cuando hicimos los tamales No Nada Es porque la mayoría Se van a olvidar de mis tamales Me van a copiar la receta En cambio ahí las carnitas Mira, ya están hechas amigos Y es aceite calientísimo Manteca Ah, es manteca Porque el aceite con Con esto no No pasa También hubiera sido pollo así Exacto Y pues No Como en la manteca Ajá Que se despega Y ahí Quieren Pero vean tal vez cupe Cupe cabe Como se dice Ay Dios Y mis pesados son poquitos No van a Como no van a caber aquí Sí, sí, sí Sí, sí Si se debe caber Aunque sea así Así Sí, porque miren Ahí se acompañan pues Con frijoles O con Ensalada Esto para hacer porrada 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 Y las patas de esta Ve Ajá Los pichis Ajá Pero eso Se pone a cocer Ajá Con frijoles Con frijoles Con frijoles Con frijoles Que no No pasa ni un colario viejo Dejo sin calceta No Adiós Sí Cambio yo Si cargo caite de Calvin Klein Los míos son del Volca Del Volca Ay me mordí la lengua ¿Cómo dijo la muchacha? De la Maris de Daber No 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 me acuerdo Cómo dijo ¿Quién de todas las muchachas que cachamos? Nada más esa Estaría ni grabando Sí Sí Pues amiga Pero aparte de eso ¿O qué? Son unas proskis No ¿Algo de calle Que se quiso decir? Si hubieras ido las tres igualitas Si yo hubieras como iba Si me miré a la parte de esa calle Y si las quería voltear a ver No Ahí pues Y la más alucinante vos Ah Pero qué Así como anda Así como anda Así como anda Me fui hija Es que ayer Ayer nos confundieron Dijeron que yo era la menor Yo era la chiquita Aunque no era la vieja Ay la nena Y a mí me dijeron vieja Y a Leandra le dijeron vieja Ay qué peca la chaparra ¿Qué te pasa? No No ¿Quién es la mayor aquí? Yo soy la mamá de ella Sí Y la mayor era Suceli Vas a acostarse a mi mamá Ay yo no 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 Y la mayor Y la mayor Me cayó Ay me cayó Y la mayor mayor La más vieja Yo creo que yo así voy a terminar Ve ¿Como? yo eso quiero para que no pagar más yo la corona y el día de talla chile cebolla chile a la peli me agarró dolor de estórgamo me levanté a hacer café como a las 5 dice la glenda que sí que no me dieron que hay facilidad porque como está el río puede ser más rápido y el espacio está como que más libre igual hay espacio pero hay que tener precaución por los niños al agua no no porque como pueden ver miren ahí no hay nada de si es algo que a nosotros nos sirve también no vamos a quedar suciedad a irnos si algo otro lo hacen al menos nosotros nos han enseñado a comer y aquí pues vamos a dejar limpio a irnos para el que quiera venir se encuentran bien limpio limpio si los que vienen y vienen a hacer basura nos encargan por el famoso si vaya chata un rato basura yo digo que dejamos caer ya la carne tengo no sopa de vaso yo no aquí viene la capital ah no está Pablo ahí está ahí está ahí está se cayó no va a alcanzar ¿qué cayó? no un panejito un panejito un panejito ese panejito era para mí ese panejito era para mí dijo Chepe que remojando su tortilla se comía unas 20 y la carne ahí la dejaba sin tocarla si? a la si come prefiere el caldo y no el... yo por pedacitos agarro la tortilla la come el si le pone uno pescado frito no lo quiere pescado frito pescado frito ay peleando por el río lo que pasa es que el río es muy chiquito no da el espacio y hasta ahí el se va a tallar la churro ¿quién es el bello del río? Dios está muy... aquí hay pelea de videos exacto miren pues ya la... lo que es la carne pues ya se va a freír espero y les haya gustado este video y ya me callan dejen su... su comentario su like feliz año nuevo y nos vemos hasta la próxima así exacto y nos vemos hasta la próxima adiós